Cosas, cosas. Para la gente nueva y para la gente que no sea nueva que no lo sepa y para los que no saben se lo recorre. Sobre todo acordaos de llevar siempre las gafas de seguridad puestas. No os la quitéis nunca bajo ningún concepto a menos que no se termine la partida. Si se empañan o algo las gafas, pues os retiráis aquí a la zona de fuera del juego. Las gafas las limpiáis y las podéis poner, ¿vale? No queremos accidentes. Sobre todo. Luego acordaos también de la distancia de seguridad. Mínimo 5 metros. A menos de 5 metros no se dispara y a esa distancia hay que decir muerto o date por muerto o lo que sea. Para no hacernos daño. Luego la zona de fumadores. Es muy importante esto también ya que estamos en un bosque. Si alguien quiere fumar que venga aquí a donde están los coches. Y bueno, me parece que hoy no tenemos una botellita ahí. Colilla ahí y todo el preparado. Y sobre todo, pues nada, estamos en un bosque, vamos corriendo, a veces no nos enteramos, evitar discusiones de yo te he dado, no, tú me has dado, no, yo soy mejor que tú y sé que te he dado. Esas discusiones las he evitado, ¿vale? Si tenemos una duda, ante la duda, bueno, hostia, pues ahora no sé si ha sido una rama o no. Nos damos por muerto mejor, ¿vale? El tema del muerto en esta partida funcionará de la siguiente manera. El equipo de... bueno, el equipo de... Deber. No sé si a alguien se ha leído el guión. ¿Qué guión? ¿Y qué? Aquí un guión. Yo me lo he leído. Dos equipos. Las tonterías estas que pongo yo a veces. De Libanov. Pues el equipo de Deber, que empezará desde aquí, resucitan los coches, ¿vale? Y el equipo de Libertad resucita en la casa que hay. ¿Vale? Hay una caseta con dos pisos, muy importante para esta partida. Porque esto no se ha hecho... Hasta ahora utilizábamos la casa, entrábamos y... Y bueno, estábamos por dentro y tal. Lo que pasa es que eso, pues, no me acaba de gustar mucho, ¿eh, Kyoko? ¿Eh? No me acaba de gustar mucho eso de quedarme dentro y bueno, ya a quien vaya entrando le mato. Eh, no, eh, a Kondo, ¿eh? Con la partida ahí campeando. Es lo que mola, hombre. No, no, no. En esta partida, en esta partida, la casa se utiliza como centro de control, centro de mando. Y esa casa va a ser el punto de resurrección del equipo de Libertad. ¿Vale? Libertad. ¿Cómo funciona el punto de resurrección? Cada dos muertos salen. Es decir, a mí me matan, me voy, entro en la casa, me espero ahí a mi compañero y cuando venga otro compañero salgo. Si en cinco minutos no viene ningún compañero, pues salgo otra vez. Porque tampoco me voy a estar esperando ahí a que muera, porque a lo mejor mi equipo son súper buenos, ¿eh? Y no muere nadie y yo qué sé, ¿vale? Eso es un mortal, ¿eh? El equipo de aquí tendrá lo mismo. Vendrán aquí a los coches cuando venga un segundo tío salen, ¿vale? Y también habrá médicos para evitar las pateadas y todo. Como no tenemos cinta, me parece, aislante blanca... Yo en el coche. ¿Cuántos rollos? ¿Cuántos rollos? Espera, creo que en la espada tengo alguno. ¿Aquí en el culo, tío? ¿Aquí en el culo? Sí, ¿aquí en el culo? Creo que tengo cinta, aislante dentro del ano. Tienes un rollo de blanca y un rollo y dos de negra. Tío, la blanca. Y una negra, venga, va. Ya está. ¡Ay! 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 Si lo separáis, lo tendréis mejor. Yo malo. Ahí, ahí, ahí. Venga, no sabéis los remolones. Pues son más ellos, ¿no? Oye, pudo, culito, vente pa' acá. Dos, cuatro, seis, siete y sodio ocho. A mí no me pongáis que bonito. ¿Quién quiere que sea Frodo? Frodo, Frodo de médico, yo voto también. ¡Votad, votad! Os recomiendo que no, porque míralo como está así, medio muerto. Y si no queréis esperar... No, no, no. Tiene otra cura, tío. No quiero que te ponga. No, 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 no. No, no, dáselo, dáselo. Sí, sí, sí. Ahora voy a ser el mejor médico del mundo. Ya me traéis de menos, ya. ¿Seguro? Sí, sí. Quiere bueno pa' salir y bueno pa' curar. No puede curar, no puede curar. No puede curar. ¡Catana! Bien, Catana es nuestro... Tienes que proteger al médico. Atención. ¿Cómo funciona el médico? Para el que no lo sepa. A mí me dan... ¡Fuerto! Me quedo en el sitio. Eliminado. Eliminado, muerto, vivo, zombie. Primero vale y después muerto. ¿Vale? Me quedo en el sitio y no estoy ningún chico. Yo soy de... ¡Eh, eh, eh! Ahí hay un tío que es el que me ha matado. Eso no funciona. Los muertos no van a... ¿Vale? Y entonces llamo al médico. ¡Sanitario, médico! Viene el señor Frodo, me da una vuelta de cinta aislante, sigo jugando. ¿Vale? Representa a quien me ha curado. Y después el otro se repita, ¿no? No, no. La cinta se queda y si después vuelves a curarle, es opcional que te la quites o no. ¡Hola! Pero esto se ve mucho. Eso no se puede matar. Es una tía, ¿no? Hostia, nene, ya... Que si se puede matar es el primero que cae. Se va por él. ¿Alan? Sí. Digo... ¿Creezy? Sobre todo, es un bosque y hay que cuidar el medioambiente. Nada de tirar trocitos de cinta, nada de tirar papeles, todo lo que podamos lo guardamos y luego lo tiramos, ¿vale? Y ahora, el tema objetivos. El equipo de libertad va a esconder un misil y va a esconder unas muestras químicas. Es un misil que ha roto, tío. Vale. Con lo bonito que era el misil, tío. Pues no juego, no me deja jugar. Vale, ya lo has roto. Ya has roto el modem. ¿Nas muestras químicas? ¿De quién ha tomado la orina? ¿Vale? No se orina. Sí. Pero el móvil... Si la orina es frota, seguro que te hago, ¿sabes? El móvil es para llamar al señor Ivano. Si se le pega un trago, pasa algo, ¿eh? Pero de momento no funciona el móvil. Pero el señor Ivano está por aquí, entre nosotros. ¿Cuánto tiempo quiere investigar? Como Dios. Muy importante. Las muestras químicas hay que llevarlas con cuidado, ¿eh? Porque en los botes, no es coña, se pueden abrir y me jodéis el maletín. Hay que llevarlas con cuidado. Yo creo que lanzarlo. ¡Ella la toca! Desmárcate. A los partidos de rugby. ¡Abrete, toca, ábrete! Hay un misil. También lo tenéis que esconder en unos puntos que ahora, cuando hable con el capitán de vuestro equipo, lo hablaremos, ¿vale? Prodo. Lo tenéis que esconder y activar la bomba. ¿Cómo funciona la bomba? Eso es amor. No se ve bien, pero dentro hay un LED de color amarillo, ¿vale? Así está activada. Se tienen que cortar dos cables. Ahora elegiremos un ingeniero. ¿Vale? Prodo. Si se cortan los cables... Claro, que el FEDO está en otro equipo. Si se cortan los cables correctos, se ponen verde. Si se cortan los incorrectos, pita y se ponen rojo. ¿Vale? Y se escuchan... ¡Miii! Vale. Tenedlo en cuenta. ¿Vale? Esto, tenéis que llevar el misil a un punto, le ponéis la bomba, le dais un toque, la cebáis y lo dejáis así. Y el ingeniero tiene que venir a desactivarla. ¿Vale? Y ese maletín lo escondéis en otro punto, ¿de acuerdo? Ha quedado claro, vuestro punto de resurrección es la casa, cada dos tíos, pero con un sanitario. Y no hace falta... Es decir, yo esto lo digo, ¿por qué? Porque tanto para mi equipo... No, intentad evitar acertar mucho a la casa, para no juntarnos vivos con muertos, hostia, me han dado vuelco a entrar. Y lo mismo para vosotros con esta zona. Intentad evitar acertarse a esta zona, ¿vale? Sí, acercamos para fumar con el pañuelo en la comisionera. Exactamente. Bueno, la mayoría de jugadores del Shaq, los que no sirven el Shaq no lo sabéis todavía, tenemos un pañuelo, cuando lo matan nos lo ponemos así en la cabeza y a vosotros, oye, muerto, levantáis la mano, ¿vale? ¿Se me olvida algo? ¿A los que me olvida? ¿Vale? Es una partida muy sencilla. ¡Pim, pim, pim, pam! Nos vamos matando de mentira y bueno, vamos colgando. Límites del terreno, para los que no sepáis. No tengo mapas, no he podido hacer mapa porque no tenía tiempo. Todo el camino que hay aquí es límite, no se puede pisar. Es límite del terreno y no podemos salir, nos quedamos dentro del bosque. Luego, en la parte del fondo, hay una casa que ahora la veréis y detrás de la casa hay un barranco. Si no queréis tirar por el barranco, pues es límite también. Y luego, en este lado de aquí, tenemos un sembrado. Hay un pañuelo allí, pues tiene sembrado, eso ya tampoco se pisa, ¿vale? Prohibido pisar el sembrado. Y luego, en la parte final, que hace un poco de esquina allí, hay un límite del bosque. Que eso ahora, cuando el equipo vayáis por allí y tal, pues ya se lo explicáis a los nuevos y tal. ¿Vale? Donde es más o menos... Se llega hasta aquí y lo pasamos allá. No tenemos mapas, ¿no? No tenemos mapas. Es pequeño este, no te vas a perder. Somos operaciones especiales. Es que yo soy muy especial para... Nosotros que somos libertad, somos liberes de eso. A petar, a petar. Nosotros a petar. Como habéis leído, había dicho de traer máscaras de gas para las fotillos y tal. Porque esto es un poco de simulación de una partida que va a tener lugar el día 12 de diciembre en Prade. Es Stalker, ¿vale? El tipo de guioncillo de Stalker. O sea que imaginaos que somos rusos ahora mismo y estamos aquí... Intentando conquistar el terreno de uno de los otros y tenemos aquí el tema, ¿vale? Imaginaos, si podéis hablar ruso, mejor. Más ambientado. Ya sé que todos sabéis hablar ruso. ¿Dónde estáis? ¿Estáis aquí? ¿Dónde está el Nicolai cuando lo necesitas? ¡Mierna! 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 Eeey! No, no, pero sujeción esta, ¿eh? Que le ha pasado por aquí todo. ¡Que bueno! ¡Mierna! nya... No, no te quedemos siempre estará solo... Err, ruso... Si es ruso no lo toco. ¡Mierna! No, n'o... Bueno, ¿algún voluntario para ser artificiero? Yo pierdo el puesto. ¿Hola? ¿Algún voluntario de artificiero? Yo ya te he oído. Yo ya te he oído. Tiene que ser alguien rápido. Condú. Ah, pongamos un novato de artificio. ¿Sí? ¿Qué cable hay que cortar? Hay que cortar dos cables. Hay que cortar dos cables, pero no sabemos cuáles son. Ah, no se sabe. Jódigo de cables, ¿cómo los vamos a conseguir? ¿Cuatro a uno? Hostia, ha puesto uno a cuatro. Se lo extendió. ¿Ya habéis dado un mapa? Sí, no, pero eso es médico. A mí es eso lo que me asusta, que se equivoca. No he dormido bien esta noche. ¿Catarán te ha quedado claro, no? Vosotros cuatro, ir por la izquierda del terreno y nosotros cuatro iremos por aquí, por el centro. ¿De acuerdo? Ah, por el... ¿Por el qué? Por lo que te encuentres... Por el misil... Lo primero que vea. Vamos a por el misil. Ya ha pasado el minuto. Por cierto, el maletín hay que traerlo. Hasta aquí. Con cuidado. Aquí equipo dos, en movimiento. ¿Se me ha oído? ¿Me has oído, Katana? No tengo crudo. Vale. ¡Moto, moto, moto! ¿Te he dado? ¿Te he dado? Pues ha debido ser un rebote. Porque estaba apuntando a la izquierda. ¡Ay! ¡Adelante! muertos huevos, muertos me voy a arreglar adelante muerto muerto pero no me mires pero no me mires no me mires muerto hombre que mira que tenemos aquí vamos a tirar el cabell así al plan Rapunzel para que suba la porta de mijo la porta de mijo la porta de mijo ah no no era el toque era el lardez el lardez no 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 foto 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Armas. Había alguien de nuestro equipo arriba, era fuego amigo. Voy, salgo de aquí. Y ya está. Vale, vale. Ha habido una confusión. No lo he visto. Muerto. Muerto. Muerto, muerto. 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 ¿Quién? Está vivo, está vivo. ¿Quién? Está vivo, está vivo. Ya está. Y ya está. Ya está. Ya está. No te muevas, no te muevas. No te muevas, no te muevas. No te muevas, no te muevas. ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Muerto saliendo? ¡Muerto saliendo! ¡Muerto saliendo! ¡Joder! ¡Vale! ¡Hoy! Esto lleva veneno amasado. Toca kill yo. Kill, tío. Oh, qué guay, qué guay. No soy llepa. No soy llepa, mirad. Condu tonto. ¡Arma! ¡Pago un mapa! Me he perdido, ¿eh? Camina de Santiago, me he perdido. Sí, darrere la casa hi ha un camí. Sí, tira tu recta. Sí, per aquí. I darrere la casa hi ha un camí que va cap als cotxes. ¡Frodo! ¡Hala! Estás confesando una chelada... Si matan al sanitario hay que esperar igual. Estoy grabando. Que quieres grabar como me caigo, ¿no? Sí, te caes para que caes. Venga. Queda poca batería, corre. ¿En serio? Sí. Me caigo, ¿eh? Tírate. Tírate al suelo. Tírate, tírate. Tírate, tírate. Tírate. Vale, ahora uno al raccópero de una mesa mon. No y más arriba. De cabeza a la última ahí. Ve a ver el otro, ahí. Hola, yo quiero una cita con esa. Quiero que la cita con esta. Sí, es una... Vaya imagen, el organizador de la partida aquí, haciendo, haciendo la, 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 bere bere. Los organizadores se organizan, no delegan. Hostia, qué guay. Uy, mira, acabas de grabar al presidente, al organizador. Sí, muerto, disparando. No me grabes, como estoy en el baño. Gracias. Está meccionando, ahí softeramente. Let's go, baby. No mola. Ah, que sigues grabando. No sabes cómo muero. Venga. Espera, vigila para donde pujas, porque yo... Hostia. Bueno, no sé si me ha matado. Sí. Frodons, estás muerto. No. Me han matado. Hoy va de culos. El dardez. Bien, Uedit, ve. Pero no te apartis. Vale. Corre, pero cauta ahora que... Qui te ha matado, tú? Snake. ¿Y de quién equip es? Del meu. Ya, pues que no estaba grabando, como han dicho. Vale, vale. Quiero la repetición de la jugada. Si quieres me vuelves a disparar. Ahí. Joder, David. Pero una vez que te ve que... Dispara. Pero una vez que te ve que dispara. Y estás matando al tu equipo. Vergüenza. Vamos a gastar con el encano de Troubat. Ya me he buscado a gastar. Estamos buscando un astalgo salvaje. Y aparecerá como un pokémon. Así es a Frodo. Hombre. ¿Cómo? Cuando tonto. Está quedando un video guay, eh. Que está quedando un video guay. Para hacer una... Chao. 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 Foto, foto, foto Están haciendo una emboscada Foto, 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 foto Foto, 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 foto Foto, 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 foto Foto, 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 foto Foto, 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 foto Foto, 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 foto Foto, 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 foto Foto, 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 foto Foto, foto, foto Foto, foto Foto, 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 foto Foto, foto, foto Foto, 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 foto Foto, 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 foto Foto, 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 foto Foto, 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 ¿Quieres hablar con el guapi? No es una foto, es un vídeo. Puedes decir algo. Tenga, has de ver eso. ¿Qué color eres? Snake soy yo. No. Ya. Si llamaras radio... ¡Zasca! Si me hubieras dado las drogas cuando tenías que darme las drogas... ¡Estás comiendo de las gatas! ¡Eh! ¡Eso es de los míos! ¡Qué guay! Vale, saliendo foto... No quiero sanitario, ya me curaré yo solo, tranquilo. ¡Jajaja! 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 Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué dura que es la vida esa sanitaria! ¡A mí me encanta! Ahora tienes que montarlo. Ahora tienes que montarlo. Sí, pero hasta el final de la partida no. Hay que estar mucho todavía. Está muy bien. ¡Vale, cola de la ahí, dos! ¡Mirquietto! ¡Veicin! ¡Carello, vue, vue! Vuelta... ¡Vuelta! ¡Vuelto! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Veicin! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Frodo Revenge. ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? Eh, estoy grabando. Cuidado que está en la cámara. Eh, muerto. Estás muerto. Eh, 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 eh. Tú para. Tú para. ¿Vale? ¡Frodo! Ven, ven pa' acá, Frodo. Ven pa' acá. ¿Sabes con qué te iba a matar? No tengo réplica. Verás que lo pillo al cabrón. Es por el chaleco réplica antes. Uy. Eh, no sé si te acuerdas en la dos, en plan... Uy, falta un muerto. Pero por culpa de eso, no puedo ir a otra siguiente dos. A que lo va... Ah, muerto, muerto. No. Sempre has de fer un drama de tot lo que fas? Eh? Sempre has de fer un drama amb tot lo que fas? I va a ser la mejor muerte que ha existido con un tico-tico. ¿Tú creus? ¿Quieres un puntero láser? No. Yo mato a un montón de gente gracias a ti. Uno de mi equipo. Ya, ya. ¿A dónde apuntas la cámara? ¿A ti qué apuntas a tú? Ya lo sé. Por eso no me acuerdo. Es broma. No. Ahora sí. A ver. Otra vez, eh. Sí. Fuerto. Bocas. Eres un Bocas. Sí, había uno ahí. Te vas a por hablar. Ah, no veo. Así que la has contratado, eh? Sí, bueno. Sí, bueno. Sí. Sí. Tío, se te oía desde... ¿Qué le gusta? Bien hecho, sanitario. Ve como antes se matan a los anticotricos. ¿Dónde? Está ahí, está muerto. ¡Manto! Pero ves a curarte, tonto. ¿Eh? Estoy bien aquí a las sombras. Pero tu equipo está muriendo. Pero inútil, que tú eres el sanitario. ¿A quién esperas? A nadie. A mí mismo. Señor, ¿cómo se siente usted? Usted es el sanitario. Todo su equipo confía en usted. Y usted está aquí descansando. Este es el soldado del futuro. Claro que sí, hombre. Venga, sube, que te llevo caballito. ¿Te digo en serio? Ya, ya estamos tranquilos. Es que era asegurarse que no queden bolas en la recabra. Yo había visto el que estaba detrás, Nestlé. Sí, es el que estaba ahí. Al pie. Al catana. Y al que estaba al otro lado no. Te ha costado decirlo, ¿eh? Sí. Te ha costado. Al ta katana. 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 Es un poco guarra, ¿eh? A Claudo en mi coche ¿Quién coche? ¿Quién a Claudo? Veo un pavo, me quedo mirando Me lo quedo mirando Y cuando te va directamente Nos escondemos A mi me ha gustado más esa de la que te has asomado Yo ya había disparado Te voy a correr Te voy a correr Tío, vio ahí Y de repente escuchó un FLAF Y digo, te ha hecho, no sé si me ha dado Y lo tenía ahí con el sniper Dame un beso Gracias Alejo No creo que habéis hecho trampa ¿Trampa por qué? Sí, tío Porque aquí la gente mataba a la gente Si es lo que equipo Solo los cabrones ¿Quiénes se atacaron? El Líctor El Líctor me ha matado a la gente Ha sido la partida con más pocos amigos de la historia El Líctor Me está metiendo mano Me está metiendo mano Me está metiendo mano